Sky Fun Diversión a lo Grande presenta Díganmelo, quiero la etapa Capitan la etapa, que es un lugar super padre que les va a encantar Meli, dime que es Abran los ojos Ya ¿Qué es esto, Meli? Entren, aquí se llama Sky Fun Órale Meli Vamos a registrarnos, hola señorita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues queremos que nos dejes entrar porque queremos divertirnos y brincar y pasárnosla bien padre ¿Y cuál es así? Somos uno, dos, tres, cuatro y cinco Ah, sí, un poquito, mira Tengo un combo de cuatro personas y alguna persona no, sí Ok, bueno, pues queremos eso porque nos queremos divertir mucho, ¿verdad Miguelito? Sí Hijo de la velita Pues aquí hay brincolines De verdad Hay la velita, ¿qué más hay señorita? Cúrale Hay la velita, los galaderos Ay, qué padre, pues ya quiero entrar, Meli, córrele Vamos a entrar, ¿listo? Sí ¿Aquí nos ponen los brazoletes? Sí Ay, yo quiero uno rosa Miguelita, el que te pongan Uy, está bien Y para acá Wow Listo, pon tu manita, Pepo Sí, ma, sí cabe Sí, sí cabe Sí, sí cabe No se le va a caer, están bien pegadas ¿Ya está? ¿Ya podemos pasar? Muchas gracias Ah, está padre Por acá Antes de ir a los juegos tengo que decirles algunas cosas Que vengan todos conmigo Que vengan Vengan Miren, como este lugar es muy grande, ¿qué les parece si procuramos andar todos juntos? Híjole, está bien Y yo lo que les recomiendo es que antes de irnos a jugar vayamos todos al baño Ay no, ya me quiero ir a jugar Ándale Amiguelita, no te cuesta nada, vamos todos al baño Es que no me hagas Para que después no nos tengamos que venir al baño Ándale Amiguelita, vete No me vayas del baño Oye, no me vayas del baño Oye, ya quiero ir Híjole, yo también para jugar Ándale, amiguelita Vente, vamos tú y yo al baño de niñas Pero que no me hagas Ah, pero si te van a dar ganas Ándale, mire Yo voy a entrar a eso y tú entras allá ¿Ok? Bueno, está bien Me voy a entrar ¿Todo bien, mireita? Sí, ya casi acabo Muy bien Le bajas el baño, ¿eh? Está bien Ya acabé ¿Estás rápido? ¡Sí! ¿Y Bárbara que es rápida? Sí, me voy a lavar las manos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me voy a ir! ¿Lista? ¡Ya! ¡Muy rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Lista? ¿Todos fueron al baño? Sí, yo sí he venido Pero de los manos Pues ahora sí ¿A dónde quieren primero? ¿A la Perito o a los brincolines? ¡A los brincolines! ¡Lóganos todos a los brincolines! ¡Córrales! ¡Sí, qué padre! ¡Mira qué padre! ¡Mira qué padre está aquí! ¡Uy! ¡Muy bien grande! A ver, ¿quién brinca más alto? ¿Ok, Miguelita? ¡Está bien! ¡Yo quiero brincar ya! ¡Por acá, Pepo! ¡Por acá! ¡Súbete! ¡Sí, ahí voy! ¡Uy! ¡Está padrísimo y súper grande! ¡Sí, yo también lo sé! ¡Ahora sí! ¡Corran todos a los brincolines! ¡Uy! ¡Qué padre! ¡Qué padre está aquí! ¡Muy bien! 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 ¡Y ahora, chiquillos! ¡Sigo yo, sigo yo! ¿Qué te ha pasado, amiga? ¡Listo! ¡No, nada, Pepo, nada! ¡Sigue jugando! ¡Aviéntame la pelota! ¡Ay, lo tengo! ¡Ay, mejor aviéntasela a Beli o a Beto! ¡Listo! ¡Vámonos a otro juego! ¡Corran, chiquillos! ¡Sí! ¡Vente aquí! ¡Está bien divertido! ¿Dónde está Beto? ¡No lo veo! ¡Aquí estoy! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ay, qué padre! ¡Vete, Beli, vete! ¿Qué más se va a aventar? ¡Híjole, yo no quiero aventar la alberca de cubos! ¡Andale, dale! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí voy! ¡Qué padre! ¡Ahora yo! Voy para atrás. ¡Una, dos, tres! ¡Qué padre! ¡Yo también! ¡Sigue, Miguelita! ¡Eso sigue! ¿Qué te pasa? ¡Nada, nada! ¡Estoy emocionada! ¿Quieres ir al baño? ¡No, no quiero ir al baño! ¿Segura? ¡Segurísima! ¡No te llevo! ¡No, no quiero ir! ¡Ay, ahora cómo salgo de aquí! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ay! ¡Uh! ¡Qué padre! ¡Está bien padre! ¿Quién es esta primero? ¡Vale, eso! ¡Vamos! ¡Uh! ¿Listo? ¡Sí! ¡Viene! ¡Una, dos! ¡Y! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso es la visita del melón! ¡¿Eso sirvió?! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dos y tres! ¡Uh! ¡Ahí es! ¡Yo también quiero! ¡Eso está bien! ¡Ah! ¿Tú también quieres topo? ¡Sí! ¡Ay! ¡Eso es pelota! ¡Está chiquillo! ¡Sí! ¡Dale! ¡Tengo yo! ¡Brícale alto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Otra! ¡No pudo! ¡Ayúdale! ¡No pudo! ¡Una vez! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Eso es pelota! Creo que está... Creo que está un poco alto para él. ¡Eso es pelota! ¡Ayúdale Betón! ¡Eso es feo! ¡Eso es pelota! ¡Eso lo puede! ¡Ayúdame! ¡Ándale! ¡A ver! ¡Váte! ¡Ándale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Lo desea todo suelo poder! ¡Tien! ¡Una luz! ¡Eso es pelota! ¡Ahí está! ¡Qué padre! ¡Eso es pelota! ¡Ay qué padre! ¡El resbaladero de... 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 ¡Ay! ¡De donas! ¿Quieres ir al baño don? ¡No! ¡No quiero ir al baño! ¡Quiero subirme a resbalar! ¡Vamos a resbalar! ¡Sue la nube sube el punto de la diversión! ¡Es momento de... ¡El show de Beli! ¡Beto! ¡Con alegría hemos venido! ¡Cuando los minutos pasen! ¡Tú nunca querrás que acabe! ¡Somos el tú! ¡Somos el mujer! ¡Y tú eres parte de él! Beli es mi amiga, mi hermanita y nani a la vez También parece mamá Cuando consejos ella da Y aunque a veces nos regaña No nos deja de querer Tu cariño es lo mejor Pues lo das en condición ¡Tú descubre algún de la diversión! ¡El momento de... ¡El show de Beli! ¡Beto! ¡Beto es un niño muy travieso Y como es galán Le encanta tener mil fans Y a todas ellas... Y me anda en el baño, pero... ¡Ay! ¡Está bien divertido! ¡No quiero dejar de jugar! ¡Nada! ¿Qué estás haciendo, Belita? ¡Nada! Estoy aquí... ¡Ehh! 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 ¡Bien! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Ethien! 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 ¡No me duele nada! ¡Estoy muy bien! ¡Uy! Porque dicen que aquí... Está... Un resbaladero... ¡Qué! ¡Muy! ¡Wow! ¡Interesante! ¡Muy! ¡Muy rápido! ¡Y muy chido! ¡Vengan! ¡Ahhh! 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 ¡Ya quiero llegar! ¡Al resbaladero! ¡Ay! ¡Ve a esta caca pasa! ¡Nada! ¡Ya te dije que nada! ¡Está bien! Miguelita, qué grosera. ¿Por qué contestas así? ¡Ay! Es que Miguelito ya quiere llegar al resbaladero. ¿Tienes algún problema? ¡Ehh! No, ninguno. A mí se me hace que a ti te anda del baño. ¡No, no! ¡Me anda del baño! ¡Ya quiero llegar! ¡Si quieras te llevo y ahorita regresamos! ¡Belly! ¡No quiero ir al baño! ¡Miren! ¡Le había abierto en el resbaladero! ¡Uy! ¡Está vibrante! ¿Quién se va a lanzar primero? ¡Yo, yo me lancé! ¡Véngate! ¡Adale, Venta, tú primero! ¡Ay, está bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora sigo! ¡Ay! ¡Ahora sigo yo! ¡Uy! ¡Una! ¡Ay! ¡Me choré! ¡Ay! ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Ay! Ay, ay, ya no, ya no aguanto, ahora sí ya no aguanto. ¿Qué pasa, Miguelita? Ay, ay, es que me anda, me anda. Pues ándole, vamos al baño, córrele. Ay, sí, Miguelita. Ay, ya me hice. Ay, Miguelita. Ay, tengo pipí delante de todos. Te anduviste aguantando todo el tiempo. Ay, poquito. Pues, ¿cuántas veces te preguntamos que sí querías ir a hacer pipí? Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Pues, por lo pronto, corre al baño, me tocó, sigue aquí que limpie. Ay, Felipe, bueno, Miguelita, ¿qué compiste? Oh, ha sido un pipí. Ay, te aguanto, dale, córrele. Felipe, de vergüenza, me vieron todos. ¿Pero por qué te hiciste pipí? Sí, sí, nosotros todos antes de irnos a jugar. Ay, bueno, es que te voy a decir la verdad. Cuando entraste, no entré yo al baño, te esperé afuera. ¿Por qué no hiciste pipí, Miguelita? Es que ella me quería ir a jugar. Entonces, todo el tiempo que anduvimos jugando a los juegos, todo el tiempo tenías ganas. Sí. Pues, ¿cuánto tiempo estuvimos jugando todo aguantándote? Eso es muy malo. Número uno, es malo para la salud. Y número dos, qué vergüenza que te vieron todos. Ay, ya ni me digas. Ay, ya ni me digas, no me digas, no me digas, no me digas. Ya me está dando frío. No te legumes, entra al baño. Ay, no le traje cambios de ropa, se va a tener esquina así toda pipiada. Ay, Miguelita, ¿en qué problema nos metes? Préstame el don de Miguelito. Ahí sigo. ¿Y cómo se ven Miguelitos sin pantalón? Pues, ¿cómo, Miguelita? Ni modo, me va a tener que aguantar toda pipiada. ¡Guácalo! ¡No! ¡Órale, Beli, ¿ya viste? ¡Qué padre, Beto, mira! ¡Aquí no podemos hacer la fiesta! Sí, es cierto, ¿vamos a ver los salones? ¡Sí, vamos! Miguelita, ¿no importa que te esté empiada? No, ya me estoy secando. Sí, a ver. ¡Uy, está súper grande el salón! ¡Qué padre está este salón, Beli, hazme aquí en la fiesta! ¡Mira, tienen videos de nosotros ahí, Beto! ¡Qué padre, Beli! ¡Y está súper grande! ¡Oiga, pues aquí podemos hacer nuestra fiesta de YouTube! ¡Oh, sí, es cierto! ¡La fiesta del millón de suscriptores! ¡Qué padre, bueno, vamos a ver! Pues, aquí tiene mi corte, Beto. Y aquí viene el open house, ¿cómo ves? Beli, tú pida en forma así, y aquí te quedo viendo el salón. Porque hay que platicarles a todos nuestros amiguitos que el próximo 21 de agosto, que es martes, Skyfone tiene open house para todos ustedes. Aprovechen de todas las promociones que va a haber para que tú hagas tu fiesta de cumpleaños aquí en el Skyfone. A partir de la 1 de la tarde, ven y aprovecha todas las promociones y te la vas a pasar padrísimo el día de tu cumpleaños. ¡Uy, mira, Beli, lo que hay aquí! ¡Uy, las venas de fosbolista! ¡Qué padre! ¡Ay, qué padre! ¡Vamos a jugar a la reta! ¡Ahí va! ¡Y hay videojuegos! ¡Uy, videojuegos! ¡Yo quiero jugar! Yo también quiero jugar, pues se me dice que este lugar va ganando para una fiesta porque está padrísimo. ¡Ay, tío, la fiesta, Beli! Y Miguelita, Miguelita, tú, mira, está como sin nada. ¡Ay, es que está bien padre! ¡Y hasta se me olvidó que me hice pipí! ¡Ay, hasta se me olvidó! ¡Hueles bien feo, Miguelita! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, ya está Miguelita! ¡Ándale! ¡Uy, no quiero! ¡Guácala! ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¡Que tengo que ir al baño! Que tienes que ir al baño en el momento que te den ganas, andes donde andes, estés haciendo lo que estés haciendo y así te la estás pasando muy padre. Tienes que ir al baño. ¡Está bien! ¡Ya aprendí! Porque ya ves lo que te pasó. Le pipíaste delante de la gente. ¡Uy, mira qué padre se ve el lugar de aquí! ¡Guau! ¡Uy, está súper grande, tototote! Bueno, ya lo saben, amigos. Este lugar se llama Sky Fun. Síganos en todas nuestras redes sociales. Si les gusta el video, denle manita arriba. Y nos vemos en el siguiente del show de Beli. Y Beto, y no se les olvide el Open House. Martes, 21 de agosto, a la 1 de la tarde. ¡Los esperamos! ¡Guau! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Adiós! ¡Adiós! Sky Fun, Diversión a lo Grande, presentó... Visita la tienda en línea de Beli y Beto y adquiere los productos oficiales para que vivas la gran diversión. ¡Beli, eres mi mejor amiga, Beli! ¡Beto, Beto, yo quiero jugar contigo! www.belibeto.com www.belibeto.com ¡Beto y yo! Chiquillos, entren a belibeto.com y en la palabra tienda... ...encontrarán nuestros productos y al adquirirlos te los mandamos a todo México y Estados Unidos. Y si quieres vernos en tu ciudad, mándanos un mensaje a belibeto.com y muy pronto estaremos con ustedes. ¡Woohoo!